en este vídeo veremos la historia de la gimnasia la gimnasia fue desarrollado en la antigua grecia en esparta y atenas y documentada por el trabajo de filostratos gimnásticos y fue utilizada en fechas posteriores como un método para preparar a los hombres para la guerra el término griego original para la práctica de la gimnasia gimnasien se traduce literalmente como hacer ejercicio desnudo de ahí que las maniobras se hayan realizado desnudo en la antigua grecia la aptitud física era un atributo muy valorado tanto en hombres como en mujeres no fue hasta después de que los romaros conquistaron grecia en el año 146 antes de cristo que la gimnasia se volvió más formal y solía entrenar para los hombres a la guerra basado en la afirmación de filostratos de que la gimnasia es una forma de sabiduría comparable a la filosofía poesía música geometría y astronomía atenas combinó este entrenamiento más físico con la educación de la mente por cierto ayúdame suscribiéndote y activando la campanita para que te lleguen las notificaciones en el palestra un centro de entrenamiento de educación física la disciplina de educar el cuerpo y la mente se combinaron permitiendo una forma de gimnasia que era más estética e individual y que dejaba atrás la forma que se enfocaba en la rigurosidad la disciplina el énfasis en derrotar al oponente y se enfocaba solamente en la fuerza don francisco amoros y ondeano nació el 19 de febrero de 1770 en valencia y murió el 8 de agosto de 1848 en parís él era un coronel español y la primera persona en introducir gimnasia educativa en francia el alemán fridrich luguinjan comenzó el movimiento de gimnasia alemana en el año 1811 con la invención de las barras paralelas anillos barra fija caballo con arzones y el caballo para salto la federación internacional de gimnasia fue fundada en leyja en el año 1881 a finales del siglo 19 la competencia de gimnasia masculina era lo suficientemente popular como para ser incluida en los primeros juegos olímpicos modernos del año 1896 desde entonces hasta principios de la década de 1950 las competencias nacionales e internacionales incluyeron una variedad cambiante de ejercicios reunidos bajo el rubrica gimnasia que incluía por ejemplo calistenia sincronizada en equipos en el piso escalada de cuerda salto de altura carrera y escalada horizontal o sea en ese tiempo la gimnasia estaba unida al atletismo durante la década de 1920 las mujeres organizaron y participaron en eventos de gimnasia la primera competencia olímpica femenina fue limitada y sólo involucraba calistenia sincronizada y atletismo estos juegos se celebraron en el año 1928 en amsterdam para 1954 el aparato y los eventos de los juegos olímpicos para hombres y mujeres ya se habían estandarizado en el formato moderno y se acordaron estructuras de clasificación uniformes incluidos el sistema de puntos del 1 al 15 en ese momento los gimnastas soviéticos asombraron al mundo con actuaciones altamente disciplinadas y difíciles sentando un precedente que continúa hasta nuestros días la televisión ha ayudado a publicitar e iniciar una era moderna de la gimnasia tanto la gimnasia masculina como la femenina ahora atraen un considerable interés internacional y se pueden encontrar excelentes gimnastas en todos los continentes en el año 2006 se puso en juego un nuevo sistema de puntos para gimnasia artística con un puntaje a o puntaje de como puntaje de dificultad que a partir del año 2009 se basaba en los ocho elementos de puntaje más alto en una rutina excluyendo el salto de caballo el puntaje veo puntaje es el puntaje para la ejecución y se da por el desempeño de las habilidades bien eso es todo por este vídeo si te gustó te invito a compartirlo suscribirte y darle like